de titulaciones. Es asesora sobre tecnología y diversidad de diferentes instituciones públicas y privadas, Red.es, el Gobierno de Aragón, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y además acumula una serie de premios, no les voy a decir todos, pero sí decirle el último. Cristina está entre las 25 personas más influyentes en el sector de Internet en España, según mercados. Ella es la que se va a encargar de realizar la ponencia binagural de este curso académico 2003-2024 y está muy titulado con la inteligencia artificial que no puede ser la que está más de actualidad. Cristina, por favor, es tu turno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, familia Juntzi Aragoneses, José María, Rocío, para la familia, a todas las autoridades presentes. Para mí es un honor, como académica, como doctora, pero como persona, pues me de Huesca, que veo cuando se apuesta por lo local y no se va a otros sitios, sino que se apuesta por lo local, pues me emociona profundamente, más o menos cuando se está desarrollando todo esto. Bueno, veo que también el satélite no pasa. Bueno, yo voy a hablaros de algo que se enseve mucho. Pero primero de todo, ¿quién de aquí utiliza la inteligencia artificial de forma diaria? En su diaria, levantaos la mano. Imagínate, poca gente, poca gente. ¿Y quién de aquí tenéis un smartphone? Venga, levantaos la mano. Nadie aquí usa la geolocalización, las redes sociales, el audio de WhatsApp durante dos minutos, nadie. Pues todo eso tiene inteligencia artificial. O sea, que ya la utiliza. Así que, perdamos el miedo. No sé dónde tengo que apuntar, si al metaverso, así. Bueno, pues, ya me han presentado, ni de cirugía para forrarme. Estoy en ello. Me suena el San GPP, ¿no? Pues, por ahí, por ahí. Mira, lo vive, lo vive, yo soy visionaria. Bueno, ya a pesar de mi aparente juventud, soy de la edad de Internet, de donde llamaban a casa y se enteraba a todo el mundo, quien llamaba a casa, ¿no? Y nació Internet que era para conectar los puntos, que aquí hay personas de defensa, ¿no? Para los talentos de defensa, para compartir información, pero también para el ámbito académico, para transmitir de un punto A a la información. Pero es que hemos pasado de ese punto A a ir a trabajar en la luna y ya sistemas automatizados, ¿no? Sin tú saberlo, te están proponiendo, ¿no? Algo que dices tú, me han escuchado, me han escuchado el móvil, ¿no? Me están proponiendo cosas. Sistemas ya, que se llama, lo voy a decir en inglés, que queda más único, es more ecosystem, ¿no? Sistemas inteligentes. Y, a ver, es por aquí, ¿no? ¿Dónde está el Big Data este? A ver, está muy bueno. Yo es porque no pongo con este señor, una slide del 2015. No, es que este señor, Francisco González, externo del BMA, fijaos, que ella decía, bueno, permitidme tutearos, y como estamos aquí en una gran celebración, ¿no? En este maravilloso espacio, decía, va, José María, eventos, ¿no? Ya en el 2017, 17 de noviembre, decía, no, no somos un banco, somos una empresa externo. ¿No? Con lo cual, cambia mucho la perspectiva. Y, nada, bueno, hemos pasado a esto, ¿no? No sé si el año pasado sonaba el metaverso, ¿no? Y hemos pasado ya del metaverso, que ya nadie se acuerda de los NFTs ni demás, y ahora ya estamos con el ZAGTP. ¿Quién no? Con la gente. Aquí ya nos cuesta soltarle el dinero. ¿Vale? Bueno, pues, es que ya forma parte de la inteligencia artificial de una estrategia geopolítica. De hecho, la diplomacia, voy a trabajar en entornos diplomáticos tecnológicos. Las guerras que se están lidiando ahora, tristemente, es muy importante la ciberseguridad y la secundización de esos datos de inteligencia artificial. Fijaos, la proyección de la lengua española hay pasta aquí. Y esto, yo me voy a hablar también de los valores humanistas y la inteligencia artificial inclusiva. Y es que en español hablamos el 7,5% de la población mundial. Aquí hay mucha pasta. Ahora estáis entendiendo, ¿no? 600 millones de hablantes en el mundo hablamos en español. No sé si sabéis que en China los estudiantes de segundo de bachillerato están haciendo, en los que acceden a la EBAO, de aquí, escogiendo el español como segunda lengua en vez del inglés, porque sacan mejor nota. Aquí hay que accederlo a qué tipo de software se están haciendo. ¿Eh? De la conjugación, ¿eh? Porque la conjugación es complicada. Y claro, ahora esto explica que el gobierno haya sacado un plan de resiliencia, del cual soy y formo parte del curso más asesor, del prete de la nueva economía de la lengua española y de los idiomas concepciales. Es que la inteligencia artificial ha cambiado ya no se cambia, ¿no? Ya la forma, ya hay gente que se levanta y en el baño hacen un kitashi, ¿no? O sea, ya ha cambiado nuestra vida por completo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo procesamos esta información? Y claro, ¿por qué ahora nos dan la tanto latura, no? Hoy en una charla que estaba, decía una periodista, es que ya era todo el rato y otra vez la inteligencia artificial y otra vez, ¿no? Pues es que es como la electricidad. Es la principal palanca de la actual revolución industrial que estamos viviendo. Y esto es así. ¿Y por qué ahora? Pues primero por las maquinitas que gestionan los datos. El hardware que se llama. Estos procesadores como en Vibia, las tarjetas gráficas de imágenes de los videojuegos, permiten una computación muy rápida y muy barata. Ejemplo, yo he trabajado en una empresa de software llamada Intelligence donde emulaban campos aerogeneradores, los distintos aerogeneradores, y les costaba dos mil dólares, voy a decir, una rotura. Esto antes costaba muchísimo dinero. Y el internet de las cositas que decimos en Aragón, el internet de las cosas. Y hay más bichos conectados, smartphones, dispositivos conectados a internet de personas en la fa de la tierra. Y todos esos dispositivos estaban generando datos. Datos. Eso se llama Big Data. Ahora bien, aquí gestión de expectativas. Y alguna vez voy a las empresas y me dicen, nosotros tenemos Big Data. Dicen, no, tú tienes un F. Muy bien hecho, caes de límites a la actitud, pero tú tienes un F. ¿Eh? Con muchos... Eso no es Big Data. Big Data son gran cantidad de datos generados en tiempo real, las telcos, las energéticas, salud, bancos financieros, etc. O que tengo históricos anteriores, ¿no? Y con esos datos ya entrenamos a las máquinas. Sin datos no hay inteligencia artificial. Y si son una basura en los datos, va a salir la inteligencia artificial, basura. Esto que os vaya a quedarlo claro. Es como el cochinillo, ¿no? Sin cochinillo no hay cochinillo. ¿No? No lo pasaremos muy bien en José C. de doctor María, pero no hay cochinillo. No hay cochinillo. Pues es igual. No hay inteligencia artificial. Y es lo que llamamos Data Dream, ¿no? Data Dream es cultura. Si la gente es consciente de que esos datos son valiosos, es cuando se va a empezar a trabajar bien. Es como si yo ve a José María y todo el mundo tiene la atención al cliente desde que te entras. Esa es una perfecta orquesta. Todo el mundo... Hay una armonía, ¿no? Pues es igual. Toda la gente trabaja con los datos y es consciente. Entonces, una vez que ya tengo limpios esos datos, ya empiezo a darle sentido. O bien robotizando un proceso, o bien personalizando el consumo, o bien prediciendo una rotura, ¿no? O cualquier cosa, o si un cliente se va a ir, o si una persona o un talento se va a ir de la empresa, y automatizando procesos. Y aquí es también lo delante de esto. Si hay tanta automatización, ¿qué valor voy a aportar yo a un proceso a la empresa? Si eso, lo va a hacer una máquina. Obviamente, si no aportas nada, te vas a ir a la calle, ¿no? Pero la inteligencia artificial no va a quitar el trabajo, lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Eso, que os quede claro. Ah, bueno, pues aquí tenemos los datos, ¿no? Están los datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos estructurados son, en el ámbito financiero, a la gente que le encanta. Esos Excel, esos numericos, esos porcentajes, la verdad. Pero la mayoría de los datos son datos no estructurados. Esto es e-mails, llamadas al conciente, descripciones de producto. ¿Y dónde saco yo esos datos dentro de la empresa? Los clientes. Depende del tipo de empresa que tenga, yo tengo diferentes canales de comunicación, etc. Esto si fuera una inmobiliaria, también en el catálogo de productos, tengo todos estos datos, el catástrofe, etc. Y la rivalidad de información. El área de legal, pues toda la parte financiera, los recortes y todas las corporaciones. Todas las empresas tienen clientes y la parte corporativa, currículums, recortes financieros, etc. Estos son los datos internos de cada empresa, de cómo funciona. Y hay unos datos externos que yo puedo potejar con el... Pues yo puedo potejarlo con, por ejemplo, mi banco es claro que yo me voy a divorciar antes de yo saberlo. Normal, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene el GPS metido, introducido dentro de la aplicación de mi banco. Y dice, Cristina, que le está viendo mucho de la aplicación. Ya saben, eso es Open Data, ¿no? O por ejemplo, el turismo, muy importante, que la directora de Inteligencia Artificial de Turismo, que me dice, era muy importante, me dice, Cristina, para nosotros nos interesa saber si me vienen visitantes ingleses o visitantes alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes dejan menos basura y los ingleses dejan más residuos, más basura. Entonces yo tengo que automatizar esa gestión de servicio público para esa gestión de... Y muchas, muchas más cosas que podemos potejar con esos datos. Y claro, tenemos las empresas. Está la empresa de que a mí ni me viene el dato, ¿no? Está la empresa de sí, sí, ya sí, eso, mañana, ¿no? Que es muy de... No, no, sí, sí, es muy importante, sí, mañana, mañana, ¿no? Y a consciente que sí que tiene algún datito por ahí apuntado, mira, yo tengo el TF, me lo tengo muy bonito, me he puesto dos funcionalidades, muy bien. Y tenemos ya la data informada, que sí que os darán algunos, algunas dashboards, ¿no? Que tengo un dashboard, ¿no? Y tomo decisiones, pero no están automatizadas las cosas. Ya en las empresas de académicos, que todo el mundo ya trabaja de forma coordinada y sabe el valor de... Sobre todo la cultura, insisto. Porque los datos de la institución oficial es lo de menos tecnología. Lo importante son las personas. Por eso a mí me encanta lo de juntos somos más, porque juntos se puede hacer muchísimo más. Entonces ya tenemos los datos, ¿no? Y veis que datos puedo, y puedo sacar mucho valor. Y ahora es cuando se aplica la inteligencia artificial. Ya tenemos la materia prima trabajada, bien estudiada, bien impuesta. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues dotar de funciones cognitivas a una máquina, ya sea de tipo lingüístico, como si hayan explorado el chat-GTP. Esto también, las capacidades sobre la inteligencia artificial de una persona depende de su propia inteligencia. Esto también, ¿eh? Me dicen, hola, ¿qué resumen? Yo también voy a resumir. Yo también voy a resumir. ¡Hala! ¿Tiene un poema? Yo también puedes escribir un poema. Pero aquí lo dejo. Y al día de hoy os voy a demostrar que son muy tontas. Estas inteligencias artificiales son increíblemente inteligentes, pero asombrosamente tontas. De verdad, de verdad lo digo. Y entre estos tipos de inteligencia artificial tenemos la de persona máquina, que son las extasías lingüísticas y demás. Y son sistemas que piensan como los humanos. Y aquí las personas de humanidades es muy importante. Porque ahora se han dado cuenta, las empresas tecnológicas, que los usuarios o usuarias somos personas. Hasta salditas. Se han dado cuenta que somos personas. Y muy importante también, máquina a máquina, las personas de humanidades en el ámbito de la regulación y la ética. En aquí, máquina a máquina, veis que los coches autónomos, hay cinco ordenadores agudos que se van comunicando, ¿no? Esos sistemas se van dando información. Bueno, no sabemos. En el coche autónomo el otro día le preguntaron a un juez, si hay un accidente, ¿quién es el culpable? ¿Te dijo el juez? La tecnología. Guay, ¿no? Un poco con cuchillo, el drogado y el cuchillo. Y no... ¿no? Y estamos en ese nivel. Es importante la regulación. No hay regulación específica para esto. ¿De acuerdo? Y la ética. Las personas que están produciendo todo esto sean conscientes. ¿Y cuáles son las áreas de la inteligencia artificial? Bueno, pues hay tres. La inteligencia artificial estrecha, tenga la máquina al entreno, por ejemplo, para que lea facturas, ve las clasifique y extraiga la información. ¿Vale? Genial. A esa factura, o sea, a esa inteligencia artificial que yo le he preparado para leer otros facturas y demás, luego no le pida que me tante una jota o una chiligota. Se solamente sabe en una factura. En la siguiente, la inteligencia artificial general, que es un ejemplo de un macer, que no sé si lo habéis visto, pero son sistemas que ya no diferenciamos si es humano, máquina, no se sabe porque ya es similar a lo humano. Y las siguientes con las que colocan las series, las películas, los titulares de prensa, los robos así no van a acabar con tu vida. Yo aquí os digo también, si vemos, nunca una inteligencia artificial va a superar a la estupidez humana. Eso es imposible. Eso es imposible. Igual que la maldad humana es imposible. Tienes que tener a la gente. A la gente mala hay que tenerla, ¿no? Y os pregunto, ¿en dónde estamos de estas tres? En el ámbito usual, ¿eh? En el ámbito del desarrollo e investigación está un poquito más avanzada. ¿Dónde creéis que está? La estrecha. Dicen por aquí, todo el mundo la estrecha. Sí, cinco puntos. Pujamos ahora, ¿eh? Pujamos cinco. ¿Vale? La estrecha. Dicen por aquí. Pero es que se nos olvida que estas inteligencias artificiales nos van a ayudar a trabajar mejor. Para mí, el problema que va a tener el gobierno es que va a hacer la gente con el tiempo libre. Porque si me va a ayudar a trabajar de forma más rápida, lo que se llama inteligencia aumentada. Yo no conozco a nadie que diga, quita, quítame la calculadora, que lo hago yo, quítamela, que lo hago yo. Eres más inteligencia. Que no. Que la utilizamos. Y utilizamos el extra. Pues esto, si puedes ver, claro, dentro del vídeo. Ah, no, en el anterior. ¿Vale? Esto es un ejemplo desarrollado para el área que va a ir por el Ayuntamiento de Madrid. Y claro, veis ahora la imagen como una persona está trabajando. Alexa, abre el Ayuntamiento de Madrid. Hola, Susana. Puedo seguir informándote sobre calle Antonio Grillo, doctor. Puedes consultarme sobre una dirección nueva. ¿Cuál es la protección del plazo de la Cebada Nuevo? Plaza Cebada Nuevo tiene un grado de protección estructural como edificio y forma parte del patrimonio estrecho de la comunidad de Madrid. Además, pertenece a la jefa y a la banda de Julio Serrino y a la T-0-0-0-1. ¿Tienes que enviar un modelo con información? ¿Tienes que enviar un control? Bueno, habéis visto, ¿no? Si esta señora tuviera que salir, volver, no sé qué, y además luego le dice, ¿quieres que te mande toda la información? Esto es genial, porque estoy trabajando y voy consultando. Estoy procesando la información. Por lo cual, es lo que se llama inteligencia aumentada. Me está ayudando a trabajar mejor. ¿Y cómo entreno la máquina? Pues la máquina hay que entrenarla, no aprendes sola, ¿no? Y hay que entrenarla de dos maneras. La puedo entrenar lo que es el aprendizaje supervisado, Machine Learning, y una persona con experiencia dice, venga, maquinita, vamos a entrenarte a leer los emails, por ejemplo, de atención al cliente y clasificarlos, si quiere, si está haciendo una reclamación, si está pidiendo más información, si quiere hacer una reserva, ¿qué está pidiendo? ¿Vale? Y es una persona que compra. Y luego está el Deep Learning, que la propia máquina hace lo que va aprendiendo por sí misma. Hay un documental muy bueno que se llama el FAGO, que es un ajedrez de surcoreano y le sorprende a la gente porque toma decisiones que no se esperaban, incluso personas muy profesionales y esto es donde realmente nos da mucho miedo. A día de hoy vamos a los bancos y nos llegan el crédito, la hipoteca y no saben justificarte. ¿Por qué? No saben justificarte. ¿Por qué? De la coluña va obligada a describir por qué está negando la hipoteca. Pero igual, tú me la estás negando porque yo soy mujer, soy autónoma y tengo más de 47 años aunque no nos aparente. ¿Vale? Es tu dinero, pero por lo menos no tienes que decir eso, porque a veces haces luego con la representación de todo eso, ¿no? Y estas cuestiones, ¿no? Pero de eso hay que regularlo. Y todo esto también, la aplicación. No sé si habéis visto el anuncio, ¿no? De... Ahora, aquí ya siempre habrá una abogada o abogadosis, o el artículo de lo derecho a la imagen. Vale, muy bien. Pero lo dejo ella explícitamente expresado, ¿no? Aquí también, igual que de todas estas tías generativas que cogen y usan datos y no pagan por ello. No se usa el copyright, el tema de la privacidad, también, esas cosas, no, mira, me ha bajado una app y soy yo de 10 años más joven y 10 años más pequeña, madre, jajaja, mira, se te está quedando con la jeta y luego hay que tratar de saber lo que hace esa idea generativa, ¿no? Y claro, yo decía, me voy a forrar, claro, ya está aquí la típica filóloga que dice que se va a forrar, ¿no? Pues no, es que según Garner, Garner es una empresa especializada en tecnología, el 80% de los datos de las empresas y de las administraciones públicas son no estructurados, emails, imágenes, documentación legal, etcétera, por lo cual ahí es donde tenemos mucha calidad las personas de la identidad, y aquí es un discurso que yo os lo recomiendo de Núria Obrider, Núria Obrider es una eminencia a nivel mundial, una eminencia en el ámbito de la inteligencia artificial, ella en los años 90 ya desarrollaba inteligencia artificial en el MIT, de reconocimiento facial y coches autónomos, y ella en su maravilloso discurso como académica de la Real Academia de la Real Academia de España, pues puso esta slide como inteligencia artificial versus inteligencia humana. Mira, yo miré a una gran catedrática de lingüística que tuve, la gran Violeta de Montes, autora de la dramática destructiva de la lengua española, Lígor, referente a cualquier lingüista, nos miramos y dijimos, vamos a salvar la humanidad, ¿eh? Porque la mayoría de los puntos tienen relación con el lenguaje, que es súper complejo, es que no nos entendemos entre las personas, imaginaos entre las máquinas, ¿no? Lo primero, semántica y relacionamiento de los sistemas de procesamiento del lenguaje natural, ¿os acordáis de las duplicativas, desiderativas, causativas? Todo eso, rápida asociación, o sea, existe fácil, ¿no? Porque las máquinas no tienen esa capacidad, son muy tontas, hacen solo patrones, patrones, pero no tienen esa capacidad asociativa rápida que tenemos los seres humanos. Y claro, ¿en qué estamos? Pues toda esa parte lingüística, que es la que cede el lanzamiento de todos los datos, los estructurados, y esta lenguaje artificial. Bueno, como habéis cacha real con el SAGTP, ¿verdad? El SAGTP es una inteligencia artificial que genera cosas. Todo lo que yo dejé es generatif, generación. Pero es muy importante que la máquina entienda primero. Cuando habéis utilizado el SAGTP, habéis escrito un prompt, ¿no? Una instrucción. La máquina tiene que entender qué le estáis preguntando. Por eso, tranquilas, tranquilos, cada día de hoy la máquina que les tendremos que dar instrucciones es la persona sumana. O sea, no ser humano, es yo la persona sumana, la gran, el propio jurador. Y claro, la automatización que se nos viene es tremenda y tenéis que saber un poquito de ello para seguir en el puesto de trabajo e incluso ganar más pasta, como yo. Tenemos un primer nivel básico de automatización, que es lo que hago yo, por ejemplo, para que mis clientes vean que yo trabajo mucho e incluso me levanto muy pronto para trabajar. Es programarlo para que lo reciba mi cliente a las 8 de la mañana, ¿no? Una cosa muy básica. El siguiente nivel es Robotic Process Automation. Eso es un robot muy tonto que me hace cosas. Es como cuando le mandas a alguien que no piensa, ¿no? Oye, ábreme el API. Oye, ábreme el nivel, es una cervecita, IPA, Italian Process Automation. Esto es cuando yo necesito un cerebro lingüístico. Por ejemplo, para leer los emails para traders, para gente que compra y vende, ¿no? Activos, pues para decir, ah, mira, este activo me interesa. O para ver lo que están haciendo mis competidores. Muchas cosas para entenderlo, ¿no? Y esto es lo que os acabo de poner. Está el robot muy tonto que hace cosas y que incluso muestra esa información. Y está cuando ya necesitamos entender los datos, incluso mandarles que hagan cosas. Por ejemplo, oye, tienes que predecir si este cliente se va a jugar. O tienes que clasificar nuestras facturas. O tienes que agruparle estos sectores, etc. ¿no? Y muy importante, el human in the loop. Una persona controlando continuamente. A día de hoy, muchas IAs generativas, muchas IAs, no están controladas. No hay nadie en la torre de control. Y ahí es el peligro. Se le da el drama y se excusan de, ah, es que esto va muy rápido. No sé, a mí me gusta esta gente que está escribiendo cartitas ahora todo el día. De que es muy peligroso, etc. ¿Por qué? Porque necesitamos supervisar continuamente la inteligencia artificial, porque falla bastante, ¿no? Por ejemplo, si saliera en el polio procesar y un señor está embarazado, ¿está usted embarazado? Es imposible, ¿no? Y a esta señora que a punto va a dar a luz, ¿está usted embarazada? No, no está usted embarazado. No puede ser, no está bien. Eso no se llama falso positivo y falso negativo. Siempre tiene que haber alguien en la torre de control. No sé si se ha pasado trabajando con esta GTP que se inventa bolas, lo que llaman alucinaciones, ¿no? No, lo que pasa es que es muy complaciente y si no lo sabe, se lo inventa, ¿eh? Y por eso hay que estar supervisando. ¿Y qué cosas pueden hacer estas inteligencias artificiales? Bueno, a mí cuando me preguntan, ¿qué hace una filóloga trabajando en la inteligencia artificial? Digo, ¿y tú qué haces buscando, o sea, cuando buscas información en el Gustavo? Escribes palabritas, ¿no? Lo escribes palabritas, más filológico que las palabritas, ¿no? Y de hecho Google es un zocorexico semántico donde se puja por palabras, ¿no? Cochimiro y Segovia, pues no había, ¿no? Claro, ¿no? Pues eso se puja. Lo siguiente, Summaries. Quiero resumir. Oye, toma toda esta información y resumir. Fíjate, todo el análisis financiero de todos estos años o de todo lo ves, resúmenlo. Clasificar, ¿no? Es clasificar, generar, que es lo que habéis hecho con CHATCP, generar. Lo cumplo y me genera. ¿Cómo escribir un M para pedir aumento de sueldo? Como tú, que esto lo habéis hecho todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Rewriting, que a mí me parece fascinante en el ámbito de la salud. Imagina, cuando vamos al médico, ¿no? A la doctora, doctor, es que tenemos ansiedad, ¿no? Infertidumbre de lo que nos va a pasar, ¿no? Miedo, fofobra, ¿no? Y va, al que imprime, porque además escribe suele escribir con dos dedos, escribe el informe con dos dedos, lo imprime, te lo da, lo lees y piensas que te vas a morir, pero entienden nada. Es que muere. Y lo buscas en mover y mueres ya. O sea, antes de salir, mueres ya. En cambio, lo que hace en el rewriting es, te lo pasa a lenguaje para todos los públicos. Lo adecua, que se llama lenguaje, lo adecua. También el ecuaje jurídico, que no le entendemos nadie. Las ayudas autónomos y pines, que no las entendemos nadie. Yo soy licuista, pero es que tengo que contratar a una persona que me diga, si yo puedo postular a esa ayuda, ¿no? Cosas de expediente X, ¿no? Cosas de cuatro milenios. Luego, clúster, los podemos clasificar y podemos también resumir. Os pongo esto, este vídeo. Fijaos, también. Hola, soy Cristina Aranda, colectiva de Mugieras Tech y Vicuño. Tecnología, como dice Nuria Salaam, nos ayuda a descubrir la mundo y a cambiar. Bueno, señorita, vas a hablar con mí. Si yo digo que alemán solamente habla parte de la sexta cerveza y no es alemán, o sea, yo mandé este vídeo en español. Y utilizaron la inteligencia artificial. Fijaos, en ritmo de la carencia, las más mostras que van alineadas. Claro, en primer lugar, te da miedo. Yo, también. Yo quiero hablar alemán también. A mí es chile de alemán, me veo miedo. Pero luego dije, ostras, qué guay. Para una pyme que está intermedializando su partera de productos o servicios, dice, venga, Paco, Maricarmen, nos deventa, venga, pues nos ha explicado este producto. Venga, en coreano, en chino, en árabe. Oye, tienes un impacto bestial. Y ahí tienes a Paco, la Maricarmen, hablando en los diferentes idiomas. Es increíble, súper barato. Ahora bien, lo primero que yo pensé es diciendo, ojo, la aplicación, se ha quedado con mi jeta, esta cosa tan bella, no hay cosas que pueden hacer. Y mi voz, ¿sabéis qué? La voz se puede hackear en tres segundos, ¿no? Por eso, el IEA, que es la regulación de las discusiones europeas, poniendo foco en las biometrías, en las biometrías, en la voz, en el virus, en muchas cosas, ¿no? ¿Y qué cosas podemos hacer con la inteligencia artificial? Pues mejorar nuestras bases de datos, ¿no? Curiosamente, esto empieza por el mal diseño. Vamos a las bases de datos y vemos lo que se llaman datos anómalos. Y hay mucha gente que pone 1900, ¿qué ha nacido? ¿Por qué? Porque está mal el formulario, no para cierta gente haciendo así scroll, ¿no? Que dices, oh, 2000, 1980, y va bajando. Es pedioso, y te es, drama, 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 y dices, el primero que toca. Ah, bueno, 2008, ya está. Por lo cual, al de marketing le fastidia, eso va al diseño. O dan mal de las comunidades autónomas, que de repente hay como 15.000 comunidades autónomas, porque la hace que se pone FM, 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 FM. Mira, te voy a hacer así y cambias tú. ¿No puedes cambiar ahí? Cuando hagas así, ya se ha acabado. No, no, que te voy a acabarse. ¿En qué? ¿Que se ha quedado? Bueno, pues había mucha más información. Bueno, pues, ¿dónde es eso? Bueno. Otra de las soluciones que os iba a presentar era cómo se automatiza esas facturas. Yo os iba a poner diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Y sobre todo os iba a hablar de algo muy, muy importante de la inteligencia artificial, que es, y que a mí me encanta, que el MMS, y que lo haya dicho la presidenta, Rocío, que va a costar por un liderazgo inclusivo. Porque estas inteligencias artificiales, os he dicho, que no tienen regulación. Y los equipos, ahora os contaré, bueno, aquí, bueno, esto es otro modelo de Chul, y ahora os he hablado adelantándome. Esto es un ejemplo del resumen, lo que os decía. Narrativa ha trabajado desde el 2015 en estas soluciones de GBT, o sea, y trabaja para Washington Jones, generan dos millones de noticias al día. Los periodistas no lo tienen, ¿eh? Los burungos periodísticos sí. Y lo que hace es un análisis, un resumen financiero de lo que está pasando en el rentado asiático, europeo y americano. O puedo automatizar con las reclamaciones de mi empresa, o las DVDs de las compañías, que si no se le pide la misma documentación, las puedo automatizar. Todo lo que requiera, todo el rato, de bala, de venta, trabajo tedioso, eso se puede automatizar. Eso es lo importante que diferencies. O también de la Sociedad Deportiva Agüesca, del cual soy consejera, de estar desarrollando inteligencia artificial para generar los carteles, utilizando, en homenaje al equipo visitante, referencias. Por ejemplo, aquí están hablando de cuando el primer día real B, pues le hicimos un homenaje en la cerámica, junto a... Y esto, ejemplo, yo os estoy hablando de automatización del lenguaje, pero también con datos estructurados. Esto es un sistema que está en la República Dominicana para detección de plagas, predicción de plagas en huertos, pues para la plaga de la roya, la boca o el ojo de gallo. O esto, Titsa, que es la empresa que trabaja en... bueno, que gestiona las guaguas, los autobuses de Tenerife. Bueno, pues compran datos de telcos y ven donde hay más gente. Ves los puntitos blancos y entonces van mandando automáticamente más servicios de guaguas o menos. Porque si aquí hay menos, no van a mandar a tanta gente, ¿no? Que mandarán menos información. Y ahora lo que yo os concentro es en esto. Está muy bien, pero hay una serie de retos de la inteligencia artificial. Ya que no entiendo vuestro temor, vuestra ansia viva, pero hay que ser conscientes. Y yo espero que en MBS trabajemos todo aquí bien. Cuando me dan toda la compadre de Economist, porque es ángel. Pero yo, el otro día, hoy justo hablando con la directora de Transformación Digital del Grupo DAB, la Cereza DAB, nos reíamos porque digo, ¿no te pasa a ti que hay el mismo nivel de temor, de flipación por la inteligencia artificial? Y dice, sí, ¿no? Tenemos el nivel de miedo, miedo, yo no... Y le digo, si te lo estás utilizando todos los días, es verdad, mira, es la GTP, mira, ¿no? Y luego tenemos la típica flipada de, ah, pues yo voy a utilizar la GTP, ¿para qué? No, yo voy a utilizar, ya hay que utilizar la inteligencia artificial, ya, pero ¿para qué, no? Esto también hay que gestionar la cultura de la empresa, muy importante. Pues María, atención al cliente y juntos somos más. Y ya empezamos a trabajar. Pues aquí sería, juntos trabajamos mejor el dato y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, la clave es esto, de las personas que gestionan las empresas, digan, se hace así porque sí. Entonces se va postulando y hay una firme creencia, pues por ejemplo, del liderazgo inclusivo, ¿no? Y que las cosas se hagan así, que los datos que gestionen de la internet artificial se gestionen y impactan al resto. Y que se trabaje como un ecosistema, no un ecosistema, muy importante. Respetar a todo el mundo tiene su función. Desde la persona que te lleva el plato a la mesa, como quien te toma nota, cocinero, cocinera, todo el mundo tiene una misión. Y sin ellos no podía trabajar la orquesta entera. Pero es que muchas veces hemos trabajado con esos ecosistemas, ¿no? Yo, yo y mi proyecto, ¿no? Y es muy importante que empecemos a trabajar en ecosistemas. Las personas que trabajamos en el ámbito de inteligencia artificial, trabajamos en remotos desde hace tiempo. Escuchamos muy importante diferentes perfiles, sobre todo en el ámbito persona-máquina, por todas estas cuestiones que os voy a ir señalando ahora más adelante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo cultura de la empresa, yo puedo ir a lanzar un producto de inteligencia artificial y de data, que me va a pasar como esto, que luego cada uno va a su bola, oye, pues ya viene, ya viene dos ratos, uy, otro viene, uy, mañana ya viene, uy, no he vuelto, otro viene, que no he metido bien los ratos, ¿no? Total, que luego la máquina no va, el CRM que se ha comprado por mogollón de pasta no se está flotando bien, y al final la gente termina haciéndolo como siempre lo ha hecho, ¿no? Y es muy importante, porque como decía la Frank Grace Popper, ¿la conocéis? ¿No? ¿No? El lenguaje pobol, por aquí igual os suena, lenguaje pobol, ¿no? Pues esta señora decía, la frase más dañina de lenguajes, aquí siempre se ha hecho así. Y el otro día en una escuela de negocios me dijo alguien, y la de... Total, a mí me quedan tres años, también en una escuela de negocios. No, total, a mí me quedan tres años, ya si eso... Y fijaos, en el World Economic Forum estamos en un centro de formación, es muy importante, me encanta que hagáis esos programas de top skills, ¿no? Que he visto yo, de strong skills, porque si ya la máquina va a hacer muchas cosas, quienes sepan liderar equipos van a tener ese rasgo diferencial, por eso lo humano, las humanidades, van a tener ese grado de diferencial, la creatividad, la originalidad y el humor. No nos olvidemos del humor, nos pensamos que el humor es menos profesional. Perdona, ¿con qué queremos trabajar? Con gente que nos lo pasamos bien, que en pleno, en plena área de crisis que hay que entregar un delivery, que la gente empieza a... Alguien suelta una chorrada, se relaja la atención y ya se trabaja mejor. Es verdad, si no, en las bodas y en los sitios siempre no queremos entrar con la gente más divertida, ¿no? Y muy importante, en España llamamos data center, data ley, data... cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Ustedes lo habéis visto en el programa este de compra de trasteros? Es el que hacen así, oh Jennifer, ¿qué tienes? Oh, parece una zodia, ¿no? Pues nosotros cuando llegamos a las empresas nos encontramos con esto. Que las empresas no tienen ni idea de lo que tienen de datos. Muy importante trabajar esos datos. Y muy importante saber qué es inteligencia artificial y qué no. Que a la gente le siguen cargando. Le dicen, no, es que este chapo tiene inteligencia artificial. Y son unas FAQs, unas preguntas y respuestas. O, no, nuestro WhatsApp tiene inteligencia artificial y es una señora en Murcia contestando. O sea, no, 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 no voy a denunciar yo. Y lo que os decía, basura, lo que entra de basura del dato, sale basura. ¿Por qué? Y le necesitamos limpiar con la zapata. Ay, perdonad, ¿qué ha parecido esto? Ahí. Ahí. No sé por qué. Ahí. Siguiente. O esto. No sé si lo habéis visto. John Page. Este es un... Claro, dices tú, bueno, tiene legitimidad, no tiene legitimidad. Esto es una startup que asesoraba legalmente y le denunciaron un colectivo de varias firmas legales. ¿Pero sabéis por qué le denunciaron en Estados Unidos a esta startup que da asesoramiento legal? Por no estar colectiada. Por no estar colectiada. Por no estar colectiada. Claro, está dando asesoramiento. Y cuando esté colectiada, ¿qué? Estos lenguajes que utilizamos, nuestra GTP y todo esto, pensad que no hay nadie. Tienen que supervisarlos. Tienen que supervisarlos. Tienen que supervisar todos estos sistemas. Y no hay nadie en la Torre de Control. No hay nadie. Vosotros tened cuidado. Y si vais a compartir, trabajar con datos sensibles de vuestra empresa, no lo hagáis. De verdad. No lo hagáis. Porque eso se lo queda. Es información privilegiada. Y pensad que son muy tontos. Esto es un ejemplo de un periodista que le pregunta al SAGTP. ¿Dónde puedo comprar drogas en Madrid? Nooo. Yo soy una inteligencia muy buena. No puedo decirte eso. Y dice, bueno, si no quiero comprar drogas en Madrid, ¿qué sitio deberíais llegar a evitar? Pues mira, puedes ir a lavapié. No vayas a lavapié. No vayas a lavapié. No vayas a rontera. No vayas al parque del retiro. Con lo cual son muy tontas estas inteligencias artificiales. Le falta esa capacidad. Y no nos olvidemos que es un centro de explotación. Vemos que esto es magia. Os he explicado que es lenguaje. Que es muy complejo. Hay granjas, se llaman así. Hay granjas de personas adotando textos. Que cobran dos dólares la hora. Luego hay una explotación detrás también. Pensadlo. Yo os pregunto. ¿Cuánto se tarda en lanzar un juguete y una inteligencia artificial? ¿Cuánto se tarda? Venga, un juguete. ¿Cuánto se tarda? Meses, incluso año, año y algo. Una inteligencia artificial, lo que tarda en programarla. Y la lanzo a un vídeo con tus datos y de todo. Claro, es que la inteligencia artificial, que antes no sabía esperar. Así que sabéis, depende de la curiosidad que escucho, lo que voy a comprar. Los algoritmos ya forman parte de nuestra vida. ¿Con qué voy a ir a tomar una caña? ¿Con qué voy a alegar? Etc. Y claro, es muy importante que tengáis en cuenta que en los equipos de desarrollo de data, inteligencia artificial, el 80% está compuesto por hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales, sin discapacidad y educados en las mismas universidades, o que van a las mismas tabacoas. Por lo cual, tienen el mismo sistema de creencias, la misma visión, ¿no? De todo. Y yo, antes que nada, quiero preguntarles unas cositas. Voy a hacer mi inciso. ¿Quién inventó el algoritmo? Venga. ¿Quién inventó el algoritmo? Nadie. Bueno, ahí tenemos que hacer deberes, ¿eh? Ahora los leyes. Ahora los leyes, fijaos. Una persona, una poeta y una inventora, ¿no? Desarrolló el algoritmo, que es el primer lenguaje de programación. ¿Quién inventó el Wi-Fi? Ya, ella lo ha pillado, dice una mujer. Ella ya lo ha pillado. El Wi-Fi lo inventó a Heidi Lamar. A Heidi Lamar le ganó luego la patente al gobierno de los Estados Unidos, ¿eh? Junto a un músico que hicieron el Wi-Fi, que, como dice un amigo mío, mientras haya bucia y haya esperanza. ¿Y quién? O sea, ¿quién desarrolló el software por el que el hombre pisó a la luna? O sea, el hombre pisó a la luna. Pero el software tiene una mujer, ¿no? Tiene una mujer, ¿no? Tiene una mujer. Bueno, esta señora, que luego dijo, ay, era un software para... Me invitaron a desarrollar un software para mandar al hombre a la luna, y si no lo vas a llamar nomás, ¿no? ¡Gracias, me cachota! Y, ¿quién inventó el GPS? Venga, GPS. Ya habíamos un cine. Gladys West. O sea, no sabíamos nada de estas inventoras. ¿Por qué? Y aquí... ¿Y quién inventó el e-book? Es el Premio Nacional de Informática. La señora Ángela Ruiz Leonesa. Gracias a... Porque el marido la autorizó y dijo, Ángela, ¿puedes registrar la patria? Gracias, marido. No. No se podía. ¿Y por qué no lo sabemos? Y esto es muy importante que empecéis a trabajar con referencia. Nos he hecho que solamente aparecen unas mujeres un 8% en los libros de texto. Y un 11% en la Wikipedia. Y por eso necesitamos trabajar en desarrollar. Bueno, yo me digo... Esto fue en el 2019 en relación a un elemento de software. Y de repente veo un quién es quién y veo emocionada. Digo, me voy a encontrar a todas estas mujeres, ¿no? O sea, Wi-Fi. No me digas tú, ¿quién ha inventado Wi-Fi? Y no me encontrará ninguna mujer. O sea, y esto lo vemos... Y claro, si pensamos esto, que las emprendedoras... Hubo un estudio de estas dos, que son unas cachondas, que resulta que fueron a pedir pasta en Silicon Valley y nos la daban porque eran mujeres. Y dijeron, oye, ¿qué pasa si nos inventamos un socio? ¿Qué pasa? ¿Qué creéis que pasó? Que si le daban la pasta con el socio, lo inventaron. Cuando hacían de socio, así que le daban la pasta. Claro, volvemos a esto. Estos equipos son los que están desarrollando. No hay código deontológico. No hay regulación. Luego, tienen que tomar decisiones de cómo programan, por ejemplo, el coche autónomo, ¿no? Si se atropella a la vieja, al viejo, al perro, al niño joven, etc. Estos que son premios nobles, el señor Amos Daniel y Richard, dicen que tomamos decisiones en virtud de nuestro sistema de creencias. Luego, si yo no tengo ningún decálogo, voy a decidir cosas como estas. Los traductores, muchos están sesgados porque se coge la información y no se repara. Por ejemplo, en inglés no hay rasgo flexivo de género, lo paso al español. O enfermera, que siempre hay alguien que te dice limpiador. Sí. Bueno, digo yo que la mayoría, ¿no? O esta. Este señor, la Bruta Karabit, ¿no? El GP3, que es la base del GPT, escribe dos musulmanes andan por la iglesia y los dos musulmanes hacen de todo menos el bien. Pasaría lo mismo si pusiéramos dos cristianos o dos judíos ahí. O esto. Una señora, que claro, se suele entrenar a la edad. Solo un poco los datos, no reparo los riesgos, que se llaman. Una señora que en un portal de custodia de empleo puso su currículum en el masculino y en el femenino. ¡Sorpresa! O, si eres mujer, te recomienda un puesto menos remunerado y menos cualificado como recepcionista versus profesora y doctora en educación secundaria. ¡Puesto! ¡Aprepar! ¡Lanzó su sistema de créditos! Y, ¡oh! ¡Sorpresa! Si eres mujer, te da menos crédito. Y este señor dice, mi mujer está más forrada y no le dan tanto crédito. ¡Puesto! Cabrins Analítica. ¿No sabéis lo que pasó, no? Los de Cabrins Analítica compraron datos a Meta, 140 millones, generaron una campaña de fake news y se consiguió el Brexit, ¿no? ¿Os acordáis? En 2016. ¿Qué buscaron? ¿Qué es lo que más buscaron las personas, los habitantes de Gran Bretaña? Según Google, ¿qué buscaron? ¿Lo sabéis? ¿Qué implica salir de la Unión Europea y qué es la Unión Europea? O sea, he votado que no a algo que no tengo ni idea. Pero me han dado tanto la curra de salir de la Unión Europea que hay que salir de la Unión Europea, que hay que salir de la fiesta que se quiere volver. ¡Puesto! Mid-Journey, que son ideas generativas. Si ponemos most beautiful human being, que es el humano más bonito, el segundo humano más bonito, pues aquí vuelve Hitler, ¿no? Ojos azules, rubia, ojos azules, o genios, señor viejuno, ninguna señora. Pero bueno, hay también herramientas que hackean estos estereotipos y estos sesgos, como Miss Journey, donde se pone información y te generan imágenes que el resto de estas soluciones no generan. ¡Puesto! Si yo no tengo personas negras en mi equipo, el testi me va a dar esto. Google Photos lanzó su solución en beta y las personas negras las etiquetaban como gorilas. Claro, te hace un poco de gracia porque es blanca, pero si eres negro, ninguna te hace. ¡Puesto! ¡Zoom! En el 2020, este señor no veía a su compañero porque era negro. ¡Puesto! Reconocimiento facial y le di al grado, muy importante, acúrase, el grado de predicción, ¿no? De fiabilidad o de acierto, un índice de acierto. Bueno, esto puede ser divertido, si en la semana del orgullo me pongo, yo, a ver, ¿cuál es Viana L? ¡Venga, pues entonces Viana L! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero si estoy en un país donde está penalizado por la pena de muerte, ya no hace tanta gracia o si una empresa decide utilizarlo porque no quiere contratar personas, ¿no? Y esto es lo que van a tener que trabajar todas las empresas con la explicabilidad de los modelos. Y os recomiendo este documental por el Payas porque explica todo esto. Explica por qué necesitamos a las personas, a equipos diversos trabajando en la inteligencia artificial. Equipos de todo tipo. De todo tipo, de toda diversidad de identidad y de toda diversidad de conocimiento y de formación. Los dos centros de formación que aposten por esto, tenemos que desaprender todos estos estereotipos. Tenemos que empezar a apostar por un liderazgo más inclusivo. Y no quiero entretenerme más. Esto es un ejemplo, un ejemplo de equipos diversos. Esto está desarrollado por un equipo diverso, expertos y expertas en psicología, psiquiatría y lingüística. Y lo que hace la doctora Ana Freire y su equipo es detectar conductas suicidas. Sabéis que también hay disinformación en las redes sociales que está impactando nuestra gente joven. Hay muchos suicidios ahora entre los adolescentes, ¿no? Esa es esa información. Lo que hace esta inteligencia artificial es detectar conductas suicidas y mandar un push a la gente. Y entonces, ¿sabéis cuánto? A modo de detectar un suicida de conductas suicidas y mandar esta alerta. ¿Sabéis cuánto han incrementado? ¿Qué porcentaje han incrementado al teléfono, a las demás, al teléfono de la esperanza? Un 60%. Luego, están salvando vidas. La diversidad salva vidas. Ya estoy terminando. El mejor ejemplo del liderazgo o de la inclusión son ejemplos. Esto me lo puso Rafael Cortiña. Dijo, Cristina, para tus charlas ya concluye con esto. Los pongo en el audio, please. Esto es Blue Sarong, ¿qué? Os voy a utilizar un ejemplo de la importancia de la diversidad en la música, que es el lenguaje universal. Y además nos afecta la sensibilidad, ¿no? Es algo que las máquinas no tienen. Esa sensibilidad, esa capacidad de empatía, etc. ¿no? ¿Cuando puedas? Sí. Disculpad, esto no patrocina nada. No, 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 sí, pero queda un segundo. Bueno, ahora ya. Bueno. Bueno, quiero que a ver si os vais a escuchar algo y escuchad. Si subís un poquito, se me sube mucho. Bueno, os vais a escuchar todavía algo por ahora. Los autodombres. Más otros homo, blancos. El flotito. Me gusta estar con una botana. Si subís un poco. Si subís un poco. Si subís un poco, sigo una botana. Vale, pues pasamos al siguiente slide, por favor. Gracias. ¿Cómo se ha escuchado? Y bueno, en nuestro negocio me dijeron, igual lo que quería el autor era esto, pero no, lo que quería el autor era esto, hizo lo que se llama Open Innovation, dijo, mira, yo lanzo un reto al mundo y me vais a devolver cada uno vuestra interpretación libremente, porque aquí es donde se ve el talentazo. Y eso es lo que hizo el IWATRATER, es unir todas las voces y vais a ver el impacto y lo espectacular de la diversidad y el talento cuando se les deja libre, suelto y feliz. La gente le mandó sus grabaciones y él lo editó. Excelente, ¿no? Increíble, ¿eh? Bueno, cuando se apuesta por la diversidad, ¿volvemos otra vez? Gracias. ¿No habéis visto lo diferente que es, eh? ¿Está gustando por esto? Bueno, ya estoy terminando, ya termino con esta gran frase. Quiero que os quede claro, a todos y a todos, que la tecnología es un medio, que lo importante son las personas. Que es el fin por el que se está trabajando esa tecnología, son las personas. Porque, como decía María Trenu, la gente olvidará lo que hiciste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca va a olvidar como lo hiciste sentir. Como no ha pasado a mí hoy, vaya en este momento, como no ha pasado a mí hoy. O sea, como me han hecho sentir Rocio y José María hoy, que mi primer rótula de plato, cochinillo, partido, que es una inteligencia argentina, no te lo hace sentir. Cristina, levántate, parte el cochinillo. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Y ya solo queda que la presidenta de MBS, Rocio, inaugure, especialmente, el curso académico 2023-2024. Por nada, vamos a brindar, que este momento lo llevamos esperando muchos años, no digo tiempo ni meses, muchos años que llegara el momento de poder brindar por el sueño que por fin ya parece que sí que vemos la luz. Así que, queda inaugurado el curso académico 2023-2024. Gracias. 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 Gracias.